hey qué tal cómo estáis lo que vamos a ver hoy es cómo programar nuestro programador solemn pero pero esta vez mediante mediante bluetooth vale sobre todo aseguraros de tener activado el bluetooth y luego vamos a ver cómo que programa tenemos que descargar qué aplicación tenemos que descargar y vamos a ver un poquito cómo funciona la aplicación vale pues sin más que decir pues ahora volvemos hola de nuevo ya estamos aquí con el programador ya le hemos colocado la pila lo hemos dejado aquí separado y ya tenemos yo tengo ya previamente el programa descargado vale lo que hay que hacer es entrar en la play store en búsqueda ponemos mí sobre y es la primera esta es la aplicación que tenemos que descargar vale una vez que la tenemos descargada entramos en la aplicación y nada más entrar en la aplicación lo que os pedirá es crear una cuenta vale no os preocupéis que es totalmente gratuita tanto para descargar como para registrarse vale con lo cual una vez que nos registramos añadiremos módulo seleccionamos nuestro programador que es el modelo web y este es el programador nuestro vale aquí tenemos la lo que es la señal de cobertura de bluetooth seleccionamos el programador conectando a veces os dirá de asociar vale cuando le das a asociar lo que lo que hace el programa en la aplicación es sincronizarse con el programador y transmitir lo que es desde el teléfono del programador lo que es la fecha la hora el día y etc vale a ver ahora lo que nos pide es el anti robo el anti robo normalmente particulares donde se suele colocar este programador es lo podéis poner por ejemplo si sabéis que vuestro vecino o cualquier otra persona que pueda llegar a tener en el teléfono este de esta aplicación de misole que puede llegar a manipular vuestro programador pues lo podéis activar es un dígito de cuatro números vale y es una contraseña de cuatro números de cuatro dígitos y no y así no puede entrar en vuestra en vuestro programador sin 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 la contraseña vale pues de momento no me interesa vale ya tenemos el programador vale entramos dentro del programador lo que tenemos aquí lo primero es este lápiz de aquí de arriba vale a ver si se conecta cuando entramos aquí en el lápiz podemos cambiarle el nombre del programador ponerle la clave y colocarle una ubicación vale luego aquí lo que puedo hacer es cambiar el nombre de cada estación de cada electroválvula por ejemplo puedo decir gotero y césped vale y aquí tengo recuperar datos desde el módulo desde el programador si no se sincroniza bien por ejemplo puedo recurrir recuperarlos desde ahí o borrar los programas y los tiempos es decir si yo ya lo tengo previamente programado y no sé cómo quitarlos y borrar todo y y lo deja con la fecha y con todo puesto lo único que le borrarán los tiempos y los arranques de diego lo vuelvo borrada vale vamos a volver para atrás el riesgo manual pues lo que bien dice es un riesgo manual vale tenemos o bien elegimos la primera estación a regar o la segunda o si no todas vale todas es decir que no regarán todas a la vez sino una detrás de otra arranca la primera y luego arrancará la segunda también lo que puedo hacer es un programa vale puedo hacer un programa de de riesgo manual es decir que cuando entro en este programa elijo mi programa que el cual creo y empieza a regar desde ese programa y así no tengo que darle en estación elegir las estaciones ni nada vale bien programas es donde nos interesa primero de arriba programa programa b y programa c tenemos tres programas vale lo que nos vamos a centrar hoy es solamente en el programa que es un programa básico es un programa sencillo vale y y hablaremos más adelante de cómo programarlo en el b y en el c también vale de momento calendario en el calendario son los días de rego tenemos personalizado días pares días impares días impares 31 o periódico cada equis tiempo vale pues a mí me interesa personalizado elegir yo los días me viene predeterminado todos los días activados si yo quiero quitar un día simplemente lo selecciono vale si quiero volver a ponerlo pues lo seleccionó otra vez vale vamos a dejarlo así echamos para atrás el porcentaje de riego el porcentaje de riego es lo que estuvimos hablando también en el vídeo anterior del programador esté de cómo se programa manualmente hemos visto el porcentaje de riego lo que quiere decir el porcentaje de riego es como regar el tiempo de riego es el porcentaje según el tiempo de riego que tú le pones a cada electroválvula vale si le pongo 10 minutos pues el 100% son los 10 minutos si pongo 150 son 15 minutos si me interesa menos y lo bajo a 50 son 5 minutos vale muy sencillo bien ahora horas de arranque en las horas de arranque pues aquí tenemos el primer arranque vamos a suponer que el primer riego me interesa a las 7 de la mañana seleccionó el 7 y los 30 minutos confirmo ya tenemos el primer arranque a las 7 y media de la mañana si me a mí me interesa un segundo arranque vamos a poner a las 10 y media el segundo arranque ya tengo el segundo arranque a las 10 y media si a mí me interesa un tercero y un cuarto lo podemos poner vale una vez que ya tenemos nuestro nuestros arranques echamos para atrás y duración de estación aquí es el tiempo de riego por cada estación que me interesa la primera electroválvula vamos a suponer que en la primera electroválvula tenemos goteo con lo cual me interesa solamente cinco minutos de riego vale confirmamos con ok y en la segunda electroválvula vamos a suponer que lo que me interesa son 30 minutos vale suponiendo que en el mío en el segundo tengo césped vale pues ya tengo la duración de las dos electroválvulas vale pues en teoría lo tenemos ya medianamente programado vale una vez que tenemos ya seleccionado el tiempo de riego el porcentaje las horas de arranque y la duración vale lo único que ahora mismo nos queda una sola opción es ir para atrás hasta la pantalla de principio que es ésta vale aquí nos señala la batería y la cobertura de bluetooth podemos agregar un sensor de lluvia un sensor de humedad y como ya tenemos el programador programado modificado cambiar nombres de el cada electroválvula y todo 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 lo tenemos hecho lo que hay que hacer es darle a este botón cico hay que tener muy en cuenta que cuando ya has hecho una modificación o has programado tienes que volver a la pantalla de inicio confirmar está conectando con el programador le está mandando los datos vale y ahora mismo nos nos pondrá aquí sincronización ok pues ya lo tenemos vale pues el programador ya lo tenemos ya lo tenemos programado ahora me sale a mí desactivado no pasa nada atrás veo que está ya en cobertura de bluetooth voy a entrar está volviendo a conectar y comprobamos el programa de la acogida seguramente sí ahora el arranque es donde mejor se ve gracias vale muy bien pues en teoría ya tenemos el programador ya programado vale hay veces que cuando vuelves aquí a esta pantalla de inicio vamos a vamos a suponer que ya programas el programador tienes prisa y te vas vale cuando vuelves y entras en la aplicación te va a salir aquí una una señal de advertencia un circulito rojo vale eso que era decir que te has dejado algo pendiente vale lo más seguro te habrás dejado de confirmar él de confirmarlo el programa vale el botón 5 de aquí de abajo de lo que estuvimos hablando antes vale pues ya tenemos el programador si queremos añadir otro otro módulo le damos a más elegiremos nuestro módulo vale elegiremos nuestro módulo y aquí nos soltaría no este que ya lo tengo puesto sino el siguiente que quiero añadir vale pues el programador la verdad que que es muy interesante da mucho de sí y a mí personalmente la verdad es que me gusta me gusta mucho y mucho más que se puede manipular con con el móvil vale pues el programador no tiene más es muy sencillo y muy fácil de programar así tenéis alguna duda o alguna pregunta dejadme una dejadme un comentario darle un like suscribiros y y nada muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo adiós